Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola a todos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado y lo ha hecho con una fuerza que ha dejado más de uno sin él. Muchos estaban esperando el diálogo con Estados Unidos sobre la reforma del Poder Judicial, pero no. López Obrador dice que no es asunto de ellos y que México decide por sí mismo. En su tradicional conferencia matutina, López Obrador lo ha dejado muy claro. México no necesita que nadie, y menos que Estados Unidos, le diga qué hacer con su reforma del Poder Judicial. Con su característico estilo directo pero sin rodeos, López Obrador cerró la puerta a cualquier posibilidad de diálogo con el gobierno estadounidense sobre este tema. Sí, así como lo oyes, una declaración que se acudió tanto a México como a Washington. Mira ese video. ¡Gracias! 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 Y no es para menos. La reforma del Poder Judicial ha sido uno de los temas más polémicos en los últimos meses. Trabajadores del Poder Judicial han salido en caravanas, protestando energicamente contra los campos. Y como si esto no fuera suficiente, Estados Unidos y Canadá han mostrado su preocupación, con figuras como Graham Clark expresando sus dudas sobre las implicaciones de esta reforma. Pero López Obrador, firme como una roca, les ha dicho, no nos vamos a dejar. Esto es asunto de México y solo de mí. Miren. 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 Gracias por ver el video. 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 Para proteger su visión de la reforma, sin importar lo que diga la potencia del norte. Esto es un verdadero duelo de titanes. Y sí, amigos. López Obrador ha marcado su territorio con una decisión que resonará en ambos lados de la frontera. México decide por México. Y López Obrador no está dispuesto a negociar su reforma con nadie. ¿Qué implicaciones tendrá esto para el futuro de las relaciones entre México y Estados Unidos? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura. La atención está en más. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible.